y las medidas de bioseguridad que estamos aplicando y que nos están colaborando. Nuevamente agradecemos a los municipios que el día domingo 18 de octubre a partir de las 5 de la mañana se tenga en el recinto ya la entrega formal de ese material para esperar al vecino a partir de las 8 de la mañana que empieza este...